¡Hola amiguetes! Hace unos meses os presentaba Vera Discordia, un juego print and play diseñado por Aitor González Que representaba un conflicto entre dos ejércitos en un mundo fantástico Hoy os voy a presentar en este vídeo la primera expansión para Vera Discordia Se llama Cielo e Infierno y nos presenta dos nuevos ejércitos Los Falcaeth, un ejército formado por seres alados que habitan las montañas Y los Gardarek, unos demonios que habitan las regiones bárbaras Vamos a ver los componentes de esta expansión Os recuerdo que todos los componentes de la expansión los podéis descargar de la página web Que veis ahora mismo sobre impresa Y el juego por supuesto es completamente gratuito Lo primero que tenemos entre los componentes es este pequeño reglamento Que podéis descargar, imprimir y grapar En el que tenemos una breve introducción con los componentes de la expansión Una explicación de los dos nuevos ejércitos De las nuevas habilidades que incorporan estos ejércitos Y una explicación de tres nuevas cartas de terreno Que incluye la expansión además de unos pocos extras Que son algunas cartas adicionales Vamos a echar un vistazo a los ejércitos Aquí tenemos el ejército de los Falcaeth, los seres alados de las montañas Vemos a sus tres generales Fijaos en la calidad de las ilustraciones Me sigue sorprendiendo que un juego amateur y un juego print and play gratuito Tenga estas calidades Es francamente sorprendente Os recuerdo que las manzanas coloradas indica que son criaturas básicas Son algo más débiles pero muy abundantes Los vigías, los cazadores, los familiares Veis que algunas están repetidas Acordaos que hacéis un mazo con las criaturas básicas Lo barajáis y sacáis Creo que son cinco cartas en total De ese mazo Luego tenemos las criaturas de élite También las barajamos juntas y sacamos dos de ellas Al azar Excelentes las ilustraciones Y luego tenemos las criaturas legendarias Que son las más poderosas y son muy escasas Las barajamos, sacamos una al azar La juntamos con el resto Y así formamos nuestro ejército de ocho criaturas Ocho unidades Estas criaturas tienen un par de habilidades nuevas que vamos a ver ahora Esta habilidad nueva que podéis ver aquí Este símbolo de la mano Representa la habilidad de asesinato Estas unidades son especialmente potentes Cuando se enfrentan a una unidad enemiga Que tiene un general asignado Si una unidad con la habilidad asesinato Logra dañar a una unidad enemiga Que tiene un general encima La unidad enemiga tiene que superar un chequeo de moral Para no perder a su general Y con él la partida Recordaréis que los dados azules Nos sirven para hacer ataques a distancia Sea ataques indirectos O sea ataques voladores En el caso de que una criatura tenga esta habilidad Llamada alcance corto Esto quiere decir que estos dados azules No sirven para hacer ataques indirectos Los podemos usar para hacer ataques voladores Siempre que la criatura vuele Esta por ejemplo no vuela O para hacer ataques directos Y aquí tenemos a los Gardarek Estas criaturas demoníacas De las regiones bárbaras Con sus tres generales A mi me gustan más estas ilustraciones Incluso que las de Que las de los Falcaez Tenemos las criaturas Básicas El clan del metal El clan de la plaga El clan del fuego Aquí tenemos a las criaturas de elite Esta ilustración me gusta muchísimo Los berserkers El coloso Y aquí están las criaturas legendarias Los fagos Y los mendax Además de unas criaturas adicionales Esta raza Este nuevo ejército Incluye una habilidad Llamada corrupción La habilidad de corrupción Que tiene el mendax De esta raza Consiste en que es capaz de copiar Todas las habilidades Que tenga una criatura legendaria De nuestro oponente siempre Y cuando nuestro oponente No haya utilizado A esa criatura Durante este turno Y en cuanto a las criaturas alternativas De este ejército Guardarec Los infiernos A las gárgolas Los desoladores Son criaturas son criaturas que se utilizan en algunas partidas Dependiendo de cuáles sean los generales que hayamos decidido incorporar a nuestro mazo Cada uno de los generales tiene unas características de formación de ejército Y algunos de ellos incluyen a algunas de estas criaturas adicionales Además de estos dos nuevos ejércitos La expansión cielo y infierno incluye tres nuevas cartas de terreno Que incorporaremos a nuestros terrenos habituales Uno de los tres tipos de terreno que tenemos es este Que es la cueva La cueva es Podríamos decir que es la mezcla entre una montaña y un río Cualquier ataque que se produzca en la cueva Tal y como indica aquí Sufre una penalización de un dado menos A los ataques indirectos y aéreos Además cualquier unidad que controle una cueva Gana la habilidad de reflejo La habilidad de reflejo os recuerdo que consiste en que si una unidad es atacada Esta unidad atacada ataca antes de recibir el ataque de su oponente Y además aquí nos indica que si la unidad que está ocupando la cueva Tiene afinidad con las montañas y o afinidad con los ríos Gana la habilidad de maestría Que consiste en que si la criatura hace un ataque Y ninguno de los dados resulta en impacto Puede repetir la tirada completa La segunda carta de terreno es la jungla La jungla penaliza con un dado menos Todos los ataques Directos, indirectos y aéreos Cualquier unidad que esté en una jungla Tiene afinidad con las montañas Y con los bosques Y por tanto no sufre esta penalización Ya que la jungla es una mezcla de ambas Y el último tipo de terreno es la ciénaga Que es al mismo tiempo un río Y un bosque Todas las unidades que luchen a través de este terreno Pierden un ataque Pierden un dado, perdón A los ataques directos Y cualquier unidad que esté en este terreno Que haya ganado este terreno Tiene afinidad con los ríos y con los bosques Y por tanto no sufre la penalización Que otorga la propia jungla Perdón, la propia ciénaga Entre los extras del juego tenemos Para empezar un nuevo dorso Para el general Zozón Lo que hemos hecho simplemente Es intercambiar el dorso que venía de origen Con este nuevo dorso Sustituirlo Y esto hace que cada vez que Zozón entra en juego Sustituimos los rastreadores originales Por estos nuevos rastreadores llamados guardabosques En realidad el efecto del juego No hay ningún cambio en la regla Si observáis el juego de habilidades Es el mismo Pero de esta forma es más legible Y más intuitivo el uso de los guardabosques El segundo componente extra Que incluye la expansión cielo y infierno Es un nuevo dorso Para el general Raku Que es este aquí Este dorso El uso de este dorso es opcional Y lo que hace es incorporar una habilidad Que no estaba en el juego básico Y que hemos explicado antes Que es la habilidad de asesinato Cuando usamos este dorso Para este general Nuestros parientes grises Adquieren la habilidad de asesinato Y la tercera y última De los extras de este juego Es nuevamente un dorso opcional Para un general En este caso para el general Anhouse III Viene con este dorso originalmente Y podemos incorporarle este otro dorso Nuevamente este uso es opcional Lo que hace el dorso original es Añadir a los golems Y a las ondas Una habilidad al azar A elegir entre tres Y con este nuevo dorso Pues podemos Ampliamos el rango de habilidades Que adquieren estas cartas A seis En lugar de a tres Y bueno pues aquí tenéis este Vistazo rápido a los componentes De esta expansión cielo y infierno Para ver a discordia Recordad que podéis descargar esta expansión Del enlace que podéis ver Una opinión rápida Yo he probado He jugado varias partidas Con ambos ejércitos Y yo detecto Una potencia Yo no sé si desmesurada Pero una enorme potencia De fuego En el ejército De los Gardarek Me parece que los vigias Son algo más complicados De utilizar Y requiere quizá Un juego Algo más avanzado Algo más estratégico Es una primera impresión A falta de jugar más partidas Y comprobarlo Gracias por el visionado Y un saludo de El Vengador Tóxico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!